Bueno, son las 11 y 6 en estos momentos, vamos a hablar con el colega Christian Sanz que entre otros quehaceres que ha tenido en los últimos años de su vida una vida para nada tranquila, ¿no? desde el punto de vista del trabajo periodístico ha escrito el libro de la señora Trimarco, digamos, quitando un poco la mácula que muchos le ponían a Trimarco en materia de qué había hecho en su momento con los subsidios otorgados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pero bueno, para hablar de todo esto está el propio Sanz. Hola Cristian, buena mañana, ¿cómo estás? Hola Claudio, mucho saludarte, Analia también, mucho saludos a los dos. Bueno, la semana próxima parece que la señora Trimarco vuelve a escena y se encontraría en principio nada menos que con el presidente electo Alberto Fernández argumentando en el camino de que durante esta etapa de cuatro años de la administración Macri el actual presidente le había cerrado los grifos, ¿no? No le bajaron un mango, dice. ¿Qué reflexión te merece esto? Mira, la verdad que es terrible, eso se hace unas fotos que las suben las redes sociales con Santiago Cafiero, que es uno de los asesores principales de Alberto Fernández presumiblemente su jefe de gabinete y Alberto que ya confirmó efectivamente que se va a juntar con ella Teniendo en cuenta, digamos, los expedientes judiciales que le investigan las cosas que ya se han comprobado digamos, que ella no ha podido demostrar a dónde van a traer buenos fondos con gente de su propia fundación diciendo que intentaba y exageraba algunos casos de trata para cobrar más dinero, digamos parece que es grave la situación y el marco, digamos, del encuentro con Alberto Fernández o no está informado o, digamos, va a seguir este grifo de dinero indiscriminado y descontrolado en donde enriquece a esta mujer que era muy pobre en 2002 y era multimillonario La Fundación María de los Ángeles, ¿es la fundación de Trimarco? Es la fundación de Trimarco, porque María de los Ángeles es el nombre de su hija y bueno, la plata que le han destinado siempre va justamente para la lucha contra otras personas en el marco del trabajo de la fundación Lo que pasa es que, bueno, insisto, ahí ya todavía no ha podido explicar de lo que ha hecho con la plata que le dieron, por ejemplo, en las 1015 23,5 millones de manos Ajá, claro No, te preguntaba por qué hay una denuncia de un fiscal, un fiscal Rodríguez por irregularidades en el otorgamiento de subsidios por parte del Cedronar Está imputado el cura Molina, que en ese momento presidía el Cedronar hombre que designó CFK, en fin Hay dos directivos del Cedronar que pertenecen al kirchnerismo y uno, el último, el de la gestión actual por no haber controlado, digo, debidamente dos subsidios en este caso Y entre los subsidios de la Cedronar aparece la Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de personas Es decir, se ve que Trimarco recibía subsidios de todos lados Digo, el Cedronar, yo tengo entendido que es la lucha contra las drogas Sí, efectivamente, la lucha contra las drogas y el marco práctico Pero, o sea, bueno, lo que es que cobra, ¿cuánto cobra? ¿De dónde cobra? Porque ella cobra, por ejemplo, estas cosas que ya está mencionada del Estado Nacional, que es la última reunión de cuentas en el año 2015 Ella venía recibiendo todos los años Solo del Estado Nacional, 23,5 millones de pesos Pero aparte ha recibido de Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires, de Tucumán, de La Rioja Más fondos que le bajan de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de España Es decir, ella cobra bastante dinero De hecho, si vos vieras donde vive en Córdoba, que son las fortalezas Ella se mueve en una 4x4 con choferes, con guardaespaldas En 2002 no tenía ni siquiera un califón en su casa Es decir, le damos cuenta bien Y en esta última reunición de gastos Que le piden, hay un expediente administrativo Que yo le he contado a mi libro Y yo le dice, bueno, explícanos en qué gastos Tienen que ir con sus condiciones de banco, con mucha plata Y como no le dan los números Porque por más cantidad de cosas de trocas que voy a inventar No llega a ese número Ella empezó a pasar facturas de gastos personales Entonces empezó a pasar gastos de superbuquería De gastos de perfumes que compraba ella en la perfumería De galerías grido Subllamados del teléfono celular De la compañía Claro Obviamente se lo objetaron Le dijeron, no, esto no tiene acuerdo Para la lucha contra la gente de la persona Entonces, bueno, esos escándalos, digamos Que el macrismo no se ha animado a avanzar A investigar y demás Que este es solo el caso, te digo Porque ahí, lo dice, van a poder decidir Hay una entrega de terrenos en Pucumán Por 5,5 millones de pesos Son varios expedientes Y ahora, de lo que viene, si seguimos Se va a morir No va a haber avanzado en ninguna investigación Claro Ahora, concretamente ¿Cuántas personas rescató Trimarco de la trata? No se sabe Yo me he mandado varias cartas de documento Desde hace 10 años a la fecha Donde le pido alguna precisión No me las contestan Yo he buscado, digamos, en lugares puntuales Por ejemplo, yo en La Rioja Dice, yo rescato a 40 chicos Y no hay ninguna actuación judicial Es decir, vamos a La Rioja No hay una Es decir, cuando se rescata una persona De la trata de personas Eso genera automáticamente Un parte policial Y después eso genera Consecuentemente Una actuación judicial Es decir, un expediente judicial Bueno, no hay uno No es que Dice 40 y hay uno No hay uno Y de hecho Ella que en su momento Ha dicho públicamente Y lo pueden buscar Y lo van a encontrar en Youtube En muchas entrevistas Que dice que esa iba a los Prostíbulos de La Rioja Y sacaba a las chicas Por su parte Ella en persona La sacaba Lo cual es mentira De Candineja De Candi Y El Desafío Que son los tres prostíbulos A los cuales ella acusaba Después termina Reconociendo En el expediente judicial En el año 2012 Que esa no fue directamente A La Rioja Que no conoce La Rioja Es decir, es un patrimonio Que eso habla Otra trama Digamos De la legislación ¿Por qué? Porque el trimarco Tiene un problema Que es la mitomanía Esa es mitomara Y eso lo Se percibe claramente Cuando vos cotejas Lo que dicen El expediente judicial Y lo que dicen Los emprendedores En el expediente judicial Dice una cosa Y lo que dice Lo que dice En el expediente judicial Lo que pasa Es que ningún periodista Se ha tomado el trabajo En el medio Que le iba A los expedientes judicial Y leerlo Por último Cristian Vos avizorás Quizás la posibilidad De que el caso Trimarco Las causas Judiciales Contra la señora Trimarco Terminen Integrando Esa lista Tan extraña De denominados Perseguidos Políticos En la Argentina Y alguna Sí Por lo tanto Porque vos tenés Una causa Que es la que te decía En Tucumán Que está investigando Un fiscal independiente Que se llama Carlos Grito Que es por esta entrega De terrenos Que está en juego 5,5 millones de pesos Bueno Ahí hay Una justicia Más independiente Que no creo Que la deje morir Por más presiones Que tenga Y ya la ha tenido De las presiones Porque en Tucumán Gobierno del peronismo Desde la memoria De los tiempos Dice Pues tuvo alterado Y será Manzur Y ellos han intentado Parar las causas judiciales No pudieron Porque es que están En Tucumán En Tucumán Y es independiente Así que no creo Que tengan mucho éxito Estamos escuchando A Cristian Sanz Cristian Que tengas una buena jornada Gracias Como si Que sigan muy bien La credibilidad En la información Se mide Por su trayectoria De lunes a viernes El primero de la mañana Con Claudio Ponce de León El primero de la mañana 100% periodismo